Por Siria y por su paz, festejo por la verdad del pueblo sirio, nada más. Canción libre de Francisco al ver el jurado de la libertad en do mayor. Y vamos. Do mayor. Do mayor. Do mayor. Do mayor. Que quiero cantar y de todo corazón Para abrazar al pueblo sirio con amor Quiero cantarles, cantarles con amor Al querido pueblo sirio que está sufriendo un horror Quiero cantarles, cantarles con amor A todo el pueblo sirio De todo corazón Quiero cantar, cantarles con amor Al pueblo sirio por su liberación Si cada vez que por televisión Nos muestran la invasión como revolución Y después vemos una imagen muy cruel Tal vez por internet La publicaremos hoy Quiero luchar y quiero cantar Mi festejo por la paz La verdadera la que vendrá tan solo en unidad Hay que luchar, hay que cantar para poder transformar La realidad de aquí y de allá buscando la verdad Quiero cantar Y nos quiero cantar Y nos quiero cantar mi festejo por la paz La verdadera la verdad La verdadera la que vendrá Quiero cantar, quiero luchar, quiero pensar Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar Por nuestra paz para poder transformar La realidad de aquí y de allá La realidad de aquí y de allá buscando la verdad Y siempre por la paz Y no se trata tan solo de información Aunque el terrorismo mediático abunde hoy Manipulación de los medios por Dios Por perseguir tan solo hay su propia ambición Mientras le llueven bombas al Epoi Más sangre y destrucción, desazón Más niño con dolor Hay que pensar, hay que cambiar Y no hay tiempo que esperar A que el canal de la unidad debemos profundizar Y al otro que tan solo pues nos desangra de verdad Capitalismo, inequidad, una farsa total Quiero cantar, ay si me quieren escuchar Algo que los medios no se animan a mostrar Por intereses que son del tío Sam El petróleo y el gas Mucho, mucho, mucho más Quiero cantarles, amigos, nada más Pa' sensibilizar Ojalá puedan escuchar Quiero cantar, quiero bailar Mi festejo por la paz Quiero cantar, quiero bailar Mi festejo por la paz Y ahora, mi Este festejo, este festejo no es total Si no luchamos por la paz y la verdad Si no avanzamos toda la humanidad Y comenzamos ya juntos a dialogar Si no luchamos por nuestra dignidad Si no avanzamos ya Juntos en unidad Hay que pensar Hay que cambiar Hay que pensar Y ya no hay tiempo Y ya no hay tiempo que esperar Aquel canal, canal de la unidad Debemos profundizar No hay tiempo que esperar Y al otro que tan solo Desangra de verdad De capitalismo cruel Un A ese A ese hay que derrotar Este festejo afroperuano Es por la paz Es por la paz en Siria y el mundo nomás Es a favor de la autodeterminación Y contra la invasión Del yanqui mucho más Este festejo afroperuano Es por la paz Y por la libertad Y por la dignidad Quiero cantar, quiero bailar Mi festejo por la paz Quiero cantar, quiero bailar Mi festejo por la paz Para avanzar en unidad Todos juntos por la paz Este festejo es por Siria y por su paz Y nada menos, nada menos, nada más Este festejo es pa' reflexionar Y juntos avanzar Por siempre en unidad Para cantar, para bailar, para sembrar Y juntos cosechar Nuestra anhelada paz Hay que pensar, hay que cambiar Y no hay tiempo que esperar Por nuestra paz hay que luchar todos juntos En unidad Este festejo Vamos juntos a cantar Todos por Siria, por los niños, por la paz Este festejo es de la humanidad Para reflexionar Y juntos avanzar Por nuestra paz Por nuestra paz El festejo se alza ya Vamos, cantemos ya Este festejo es en paz Por justicia social Quiero cantar, quiero bailar Mi festejo por la paz Para avanzar De una vez ya Como siempre en unidad Por mi De una vez ya